Y ahora si el chuño ya está bien cocido O bien gatita vamos a poner aquí en el plato Así es Así es el chuño fresco Y cuando ya se seca ya son negros Hola amigos el día de hoy vamos a cocinar un riquísimo chuño Pero acá tenemos nuestro chuño Este papa ya le hemos puesto unos 5 días Era papa nomás pero ahora ya es chuño Mira así se saca es papa todavía de así mira Pero ya no es ahora ya es chuño Vamos a pelar Ahí está ese es para chuño fresco Ve Así vamos a pelar Este también se cocina con chauyacalo O pescado frito Con huevo Con ají Al gusto también se hace el caldito Ya así vamos a pelar rapidito nomás Una aplastada ya son calatos nomás mire Ve Así vamos a pelar rapidito nomás para cocinar el riquísimo almuerzo Yo voy a cocinarme porque ya es once y tantos Ve Sabes que por acá hacen bastante chuño Pero como ya ha salido nube Pues ya no hay ya Han pisado ya Algunos ya se han llevado y algunos se han tapado de esa manera Con paja Tapado hay papa Cuando ya va a caer helada también ahí ya van a poner acá papa Así Mira Si vamos a pelar o sacar su cáscara Terminé pelar Ahora si vamos a cocinar nuestro fogón Ahí si Vamos a pelar Si ya vamos a prender nuestro jere o fogón Ya Ahora si vamos a poner Chuño Acá le he puesto agua Y este chuño también ya he lavado con bastante agua Ahora si vamos a poner en la olla O bien poco Ahí está Ve Mi chuño Vaya que yo estoy cocinando en mi estilo y en mi forma Dices chuño Chuño fresco Chuño Ve Ahora si aquí vamos a poner sal Falta sal Y aquí falta sal Ujayo Acá tenemos Vamos a poner Calculando Y luego tapamos Vamos a hervir Y luego vamos a cocinar con una teje Sabes que tenemos una cebolla Y vamos a picar en cuadritos A ver empezamos a cortar Así Con todo nuestro chama Y ya listo Que se para que es Ya Ahora si Acá tenemos un sartén bien limpiecito Y vamos a poner aceite Un poco nomás Ya Acá tenemos nuestra cebolla picada Vamos a poner aquí en este platito Listo Ahora si vamos a poner un huevo Aquí Listo Vamos a mover así Y vamos a filtrar así Un poquito de sal Listo Y ahora si al sartén Vamos a echar Estoy cocinando A mi manera Si el sartén ya está calentado Vamos a echar al sol Así ¿Ves? Y ahora si Nos toca voltear Del otro lado Vamos a voltear ¿Ves? Ahí está Por aquí Y ya terminamos Friir nuestro huevo Solo nos salta el chuño Como ya terminamos Friir nuestro huevo O cauna Vamos a moler Nuestro aji Acá tenemos Y más decimos En aymara Yo le digo Aji es de huayca Ahora si Vamos a echar Con todo Sabes que Ya tengo Aji bien molido O bien hijata Y acá tenemos Huevo Sancuchado O huevo puti Vamos a pelar A ver Ya está Pelar mi huevo puti O huevo Sancuchado Acá tengo Una cebolla Vamos a picar Cuadraditos Más chiquititos Así Ya tienes Sal Así Finito Nomás Aji es Quitando Listo Eso Nomás Ahora si Vamos a Y aquí Para así Ya Ahí va El huevo Así Ya tengo Listo Mi aji Pues yo Me preparo Así en el campo Con chuño Con pampa Con tunta Con macaya Con calla Con lo que sea Pero es rico Ya Ahora si Mi chuño También ya está Cocido Vamos a servir Porque ya es las 12 Ya Vamos a Y ahora si El chuño Ya está bien Cocido O bien Catita Vamos a poner Aquí en el plato Así es Así es El chuño Fresco Y cuando ya Se seca Ya son Negros Ya Ahí está Ahí está A una teja Hemos frío Dos huevos Vamos a poner Nuestro ajícito Luchamos Y ponemos El plato Ya está El delicioso Chuño Fresco Con su huevo Con su ají Pero yo he preparado A mi estilo Pues vamos a Probar No Yo ya sé Que es rico Yo siempre he comido Este platito Pues es rico Por eso he preparado ¿Vean? Bueno amigos Este platito Es bien Delicioso Y cuando Fríes Cebolla Con huevo También es Delicioso A ver Prueben Así No van a poner Mucho cebolla Solo poco cebolla Y fríes Es delicioso Ají con huevo También es delicioso Bueno amigos Espero que les Les haya gustado Este video Amigos Y chao Chao Chau